Hola, soy Esther Montes y trabajo en el equipo de SAP Ariba. Hola, buenas, me llamo Ian Bernardo, pertenezco al iWheel Team. Mi nombre es María Cristina Fernández López y trabajo en el equipo de SAP Ariba. Hola, mi nombre es Alejandro Juan García y trabajo para el equipo de IBM y Series. En DXT Technology, los programas de becas y prácticas son parte fundamental de nuestra estrategia de incorporación de talento. Durante un periodo de entre tres meses y un año, ayudamos a los participantes a complementar su formación teórica, involucrándoles en una empresa líder en el sector TIC. Después de este tiempo, casi el 100% se incorporan a DXT con un contrato indefinido. La formación la valoraría como muy buena, porque todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Valoraría la formación que he recibido como un reto, ya que al principio desconocía la tecnología, pero a día de hoy creo que es una apuesta para mi carrera profesional. En general, de la beca, lo que más valoro ha sido la oportunidad de ganar experiencia trabajando en una multinacional como esta. La verdad que el ambiente de trabajo con mis compañeros es magnífico. Siempre nos ayudamos en todo lo que podemos. Desde el primer momento siempre me he encontrado muy a gusto. Me acogieron como uno más desde el primer momento y siempre que he necesitado ayuda han estado ahí para apoyarme. a diferencia de otras empresas, ofrece una oportunidad laboral tras finalizar la beca. Sobre todo me atrae su diversidad, el compañerismo, la cantidad de tecnologías con la que se trabajan y que se trabaja en un entorno global. Esta beca ha sido un gran empujón en mi vida y desde luego me ha ayudado a crecer tanto personalmente como laboralmente. Yo recomendaría esta experiencia sin duda. Aprendizaje, experiencia y oportunidad. Equipo, desarrollo y responsabilidad. Trabajo, esfuerzo y compañerismo. Reto, aprendizaje y profesionalidad. Los interesados pueden inscribirse en cualquier momento en nuestro portal de carreras que es jobs.dxc.technology.